Tú cabías en mi mano cuando yo te vi nacer Pero tú ya me tenías en tus dedos sin saber Y con tus primeros pasos aprendiendo a caminar Me mostrabas el camino para ser mejor papá No sé quién en realidad es el maestro y el alumno Porque sin darme cuenta me enseñaste a ver el mundo Cuando todo alrededor parece vano y tan absurdo Tu inocencia me ha mostrado lo profundo Yo quiero ser aquel lugar donde con tus propias alas llegas a emprender el vuelo Quiero ser aquel lugar donde encuentres siempre calma y un refugio en el invierno Yo quiero ser y quiero estar para juntos caminar Porque Dios me permitió ser tu papá Cada vez que te caías y lo volvías a intentar Tú también te levantabas para cada día luchar Ahogado de mis problemas me dijiste ven papá Ven pintemos las estrellas y volvemos sobre el mar No sé quién en realidad es el maestro y el alumno Porque sin darme cuenta me enseñaste a ver el mundo Cuando todo alrededor parece vano y tan absurdo Tu inocencia me ha mostrado lo profundo Yo quiero ser aquel lugar donde con tus propias alas llegas a emprender el vuelo Quiero ser aquel lugar donde encuentres siempre calma y un refugio en el invierno Quiero ser aquel lugar donde encuentres siempre calma y un refugio en el vuelo No quiero ser aquel lugar donde encuentres siempre calma y un refugio en el vuelo Para juntos caminar porque Dios me permitió ser tu papá Tu papá Tu papá Gracias por ver el video